Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Aunque falte un alumno, no importa. ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate! ahora hay un ratito de papá, hay un ratito, para que ella no tome su tiempo, pero baila bien también dale, muéraselo ahí, dale, vaya, vaya no te mire a ella, baila como baila no te mire a nadie, baila con tu baile dale, ábrese, ábrese, dale todo dale, avérse, vengan, 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 vengan dale, me hagan la talla, mía, dale, dale, vengan, yo voy a cantar, no, 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 dale dame, ahí está el mexicano, dale, ayúlame, ahí está, al paja dale, ahora el mediano de la cintura la mano masita la mano masita la socialista dale la mano masita la mano masita dale la mano masita dale chicas que ya también saben claro mija por mi lado si parecilla dale 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 ahora